Buenas tardes, somos el Grupo de Puerto de la ESO de Tecnología del Ixtafira Néstor Mandela y hoy venimos a presentar un proyecto titulado La experiencia de cartografía. En este proyecto vamos a hablar de Salvador, Lara, Nelson y yo, que me llamo Juan. Comenzaremos con el índice que lleva la introducción, que es la portadilla de COIA, COIOHANA, si es una especie de invasor o no, cómo la podemos erradicar, en qué consiste el proyecto, los problemas encontrados y el producto final. Introducción. El objetivo de nuestro trabajo era la elaboración de un mapa georreferenciado y su posterior maquetación. La especie vegetal asignada fue la portadilla de COIA, que es la cortadilla COIOHANA, también conocida como plumero, es una especie de hoja perenne nativa de Sudamérica, que es ampliamente utilizada como planta ornamental en jardines y paisajes de todo el mundo. Es conocida por sus grandes y vistosos racinos de flores plumosas que celebran sobre el follaje, que pueden ser de color blanco, rosa o pura. ¿Es la cortadilla COIOHANA una especie invasora? Sí, cierto. Se considera una especie invasora, ya que puede competir con otras especies y alterar el ecosistema local. Al igual que las especies invasoras, se propaga de forma rápida, lo que aumenta la posibilidad de privar a otras especies de su hábitat. Por otro lado, se recomienda tener precaución a la hora de plantarlas y asegurarse de que no se propague fuera de las zonas previstas. También cuenta con unas hojas afiladas que pueden llegar a causar daños a las faunas nativas. Por otro lado, disminuye la calidad forrajera de los pastos, asimismo disminuyendo la cantidad de vegetación. Por último, la planta cuenta con un polen alérgeno que puede llegar a causar daños a los humanos. ¿Cómo la podemos erradicar? En primer lugar, explicar que la portadería cebollana se introdujo de forma intencional como una especie ornamental. Más tarde, se expandió de manera natural por semillas de dispersión animócora, es decir, gracias al viento. Respecto a cómo la podemos erradicar, no hay un único método para luchar contra esta especie y podemos destacar lo siguiente. El tratamiento con productos químicos en épocas cercanas a la exploración y métodos físicos como el arranque que se puede utilizar durante todo el año. Sin embargo, el método más utilizado hasta ahora se basa en la combinación de métodos físicos con ericidas. La eliminación mecánica manual es solo recomendable para un número reducido de ejemplares, descasadas y en ambientes muy sensibles. Además, a partir de los 45 grados en la oscuridad, las semillas dejan de germinar. Lo que significa que se puede utilizar el compostaje como medio de erradicación de estas semillas. ¿En qué consiste nuestro proyecto? Nuestro proyecto consta de tres partes diferentes que posteriormente desarrollarán mis compañeros. Empezando por la adecuación a las aplicaciones para posteriormente geolocalizar los ejemplares de esta especie y cartografiarlo en zonas límites a nuestro centro educativo. ¿Qué zonas abarcarían? Sería una parte del municipio de Las Palmas de Gran Canaria y el municipio de Santa Brígida. Para realizar este trabajo hemos utilizado dos software diferentes. Bien, uno de los software que hemos utilizado es el QGIS, que es un software libre... Con él establecimos una base cartográfica sobre la que trabajar, que es el Google satélite, que todos lo conocemos, y las diferentes capas del mismo. Y si veamos ahí, por el número de plantas, que bueno, solo dañadimos por nosotros, la cantidad y el daño que puede hacer, según un tipo... Si hay una planta, a lo mejor es un daño ínfimo. Si empiezan a aparecer más de cinco plantas, pues ya es un daño notable, y si ya hay a lo mejor diez o veinte plantas, es un daño masivo. La segunda herramienta que utilizamos es Merging Maps. ¿Qué es Merging Maps? Pues es una extensión del software QGIS capaz de permitir la colaboración de datos geoespaciales entre diferentes usuarios y dispositivos. ¿Por qué fue necesario el uso de esta app? Pues porque nos permitió capturar la posición de las distintas muestras de cortadera de señal, y sincronizar posteriormente la información en QGIS. Como podemos ver, tenemos tres fotografías analizadas dentro de la app. La primera, podemos destacar el mapa de Google satélite, previamente configurado y sincronizado en QGIS, y el margen de error, que varía en fusión del móvil y la señal con la que actúe nuestro teléfono. En la segunda fotografía podemos ver una foto de una muestra capturada, y en la última tenemos una muestra justo localizada aquí, en el campo universitario, y un margen de error de 20 metros. Dificultades, dificultades encontradas. En primer lugar, familiarizarnos con el manejo de los programas, ya que ninguno los habíamos utilizado antes. Y en segundo lugar, la localización de la portadería ceroviana, ya que es una especie que no se encuentra en abundancia en las zonas donde hemos realizado el trabajo. Es decir, en el municipio de Las Palmas y en el de Santa Virgen. Además, esta especie no cubre la superficie, por lo que su representación en el mapa es mediante puntos en vez de mediante polígono. Bien, como producto final, tenemos todo acabado. Tenemos un sistema de información geográfica. Tenemos un sistema de información geográfica donde tenemos los puntos referenciados con la información añadida, por ejemplo, donde se ubica la planta, el número de planta que es, etc. Y como segundo, obtenemos un plano maquetado para su impresión. En nuestro caso, muestran las plantas obtenidas, la delimitación de los municipios de Santa Virgen y Las Palmas de Gran Canaria y los barrios de los mismos. Está hecho en un papel A3 y en una maquetación unos 50.000 para su impresión. Antes de concluir, les gustaría mostrarles nuestro trabajo final. Este es un plano maquetado preparado para su impresión en A3, donde están representados de color rojo los municipios de Santa Brígida y de naranja de Las Palmas, junto con sus respectivos barrios, siendo los verdes de Las Palmas y los de rosas de Santa Brígida. Asimismo, tenemos una gráfica de escala gráfica y numérica de 1 por 50.000. Una flecha del norte en la parte superior, las coordenadas geográficas, un texto descriptivo y una leyenda, en la que consideramos marcar los barrios y los municipios y las distintas muestras, que son los puntos rojos, que como vemos están separadas y dispersas a lo largo del programa. Y con esto, el Grupo de Cuarto de la ESO y esta firma de su mandela, queremos agradecer nuestra participación en este proyecto, ya que hemos aprendido a utilizar nuevas herramientas y a comprender el valor de la ingeniería. Muchas gracias. 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 Gracias.